Primera información, se lo adelantamos en uno de los títulos, la agenda periodística del Congreso de la Nación hoy pasa por el traspaso de los subterráneos y también de los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, el traspaso de la Nación a la Capital Federal. Son cuatro las comisiones que intentarán emitir dictamen. En el día de hoy nos cuenta, nos informa en vivo Fernando Fraquelli. ¿Qué tal, Fernando? Patricia, Pablo, muy buenos días. Ahí lo vemos a Feletti, el diputado del Frente para la Victoria, está exponiendo en este plenario de cuatro comisiones, como ustedes bien señalan, asuntos constitucionales, asuntos municipales, transporte y la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Ya hizo uso de la palabra la diputada Patricia Bullrich, la diputada Gabriela Michetti, el diputado Pablo Tonelli, el diputado Eduardo Amadeo y en estos momentos están exponiendo el diputado Roberto Felletti, repetimos, la transferencia de los servicios del transporte de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires y si les parece, lo escuchamos. Es decir, no tenían que haber hecho los 40 kilómetros de subterráneos, pero por lo menos con lo que gastaron podían haber hecho 6 kilómetros. ¿En qué gastaron? Cuatro estaciones inauguraron y gastaron 1.700 millones de pesos de subterráneos. La derecha liberal nos habla de equilibrio fiscal y está deficitaria, nos habla de eficiencia, de técnicos, de capacidades, de que todos tenemos que ser brillantes, ahora no pudieron hacer ni un kilómetro y medio de subte por año. Habiendo gastado 1.700 millones de pesos para hacerlo, lo sorprendente es que lo han gastado y uno tendría que cuando se desgañitan pidiendo la falta de fondos, uno tendría que preguntarse a dónde fueron a parar los 1.700 millones de pesos que reconoce base de ejecución y que solo están traducidos en cuatro estaciones que estaban terminadas. Esto es lo que yo también voy a pedir a mi bloque, legislador en la legislatura, que pregunte sobre esas cosas. El otro punto importante es la deuda. La derecha liberal nos dijo que tomaban deuda para hacer los subtes. Tomaban deuda para hacer los subtes. En minutos volvemos al Congreso de la Nación.